Nosotros en Dentsply Sirona y particularmente en el ámbito clínico, nos centramos fundamentalmente en las soluciones personalizadas, ya que en este punto radica nuestra principal diferencia. Creamos y preparamos unidades ficticias para laboratorios y escuelas de odontología con el objetivo de ocuparnos de las universidades una por una en la medida de lo posible y de satisfacer sus necesidades. Nos ponemos en marcha cuando se trata de necesidades individuales. Nuestra especialidad es todo aquello que la producción en serie no es capaz de cubrir. Eso es lo que nos interesa. Los desafíos son realmente variados. No hay nada imposible para nosotros. Tenemos una solución para cada necesidad y para cada cliente. Un aspecto decisivo es que el cliente participa en el proceso de diseño. Es decir, el cliente define exactamente lo que quiere y le entregamos una solución a su medida. En resumen, lo que fabricamos es su producto. En primer lugar se diseñan las unidades ficticias junto con los clientes. A continuación se dibujan los primeros bocetos, con los que más tarde se obtendrán los primeros planos en CAD. A partir de ahí, todo el trabajo se realiza en CAD 3D. Cuando las primeras piezas están listas, se construyen los primeros modelos en el puesto de elaboración manual y se llevan a cabo las primeras etapas de validación. Construimos específicamente para el cliente los prototipos que puede utilizar en los equipos y en los que puede simular su modo de funcionamiento. Aquí en Benzheim tenemos para nuestros clientes una sala de exposiciones junto al departamento de desarrollo. Cuando invitamos a nuestros clientes a Benzheim, nos dirigimos allí y les mostramos toda la gama de productos de los que disponemos. Finalmente volvemos a comprobar si aquello que habíamos ideado para nuestros clientes, lo que hemos desarrollado con ellos, cumple la normativa. A continuación podemos volver a realizar pruebas de agarre, comprobar el aspecto ergonómico de la solución pensada por el cliente y terminar de ajustar todas las partes. La particularidad de nuestro proceso de desarrollo es que trabajamos según el modelo de la ingeniería simultánea. Esto significa que con cada nuevo desarrollo, los trabajadores de producción se involucran en el proyecto casi desde el principio y aportan al producto la experiencia adquirida en el montaje. Considero que para el equipo de International Clinic Solutions lo importante es tener empleados de diferentes zonas, trabajadores que viajen con frecuencia a otros lugares, se comuniquen a diario con las clínicas universitarias, asesoren a las clínicas universitarias y conozcan perfectamente las diferentes universidades y los productos que utilizan. Donde quiera que vamos, encontramos siempre situaciones distintas. En todos los casos, es necesario comprender las necesidades de los clientes y traducirlas en especificaciones del equipamiento. Cuando consultamos a los clientes o cuando les asesoramos, es fundamental contar con su confianza y saber ganársela. Así que nos mostramos como un libro abierto sobre qué tenemos y quiénes somos y les informamos ampliamente sobre la calidad de nuestros productos. Esto nos permite ser siempre sinceros y hace que los clientes tengan más confianza en lo que el producto suyo y nuestro va a aportar a sus proyectos. Como es lógico, el cliente se hace una idea de cuál será el aspecto del proyecto final, especialmente gracias a las soluciones 3D. Esto incluye las trayectorias de estudiantes y profesores que podemos explicarles con detalle. Evaluamos juntas las necesidades y elaboramos conjuntamente conceptos para las clínicas. Colaboramos con muchos arquitectos. A nuestros clientes les ofrecemos diseños para sus clínicas y les acompañamos desde el principio hasta el final en la realización del proyecto. Incluso después. Para nosotros la calidad es lo determinante ya que partimos de la base de que las unidades ficticias deben tener una vida útil de más de 15 años. Podemos decir que solo tenemos clientes satisfechos. Nuestros clientes nos recomiendan y esa es la mejor prueba de que nos encontramos en el camino correcto y de que ofrecemos a nuestros clientes la calidad que buscan.